MAMAP Buenas, mi nombre es Daniel Medina, hago parte del equipo emprendedor MAMAP una idea de una aplicación móvil para la detección temprana del cáncer de mama ¿En qué consiste nuestra aplicación? Nuestra aplicación provee una guía detallada de cómo realizar el autoexamen de mama dirigida a las mujeres que han iniciado su ciclo menstrual y tienen acceso a un dispositivo móvil ¿Qué queremos? Que con la aplicación, si la mujer detecta alguna anomalía, pueda registrarla con la aplicación Esta anomalía puede anexar su descripción y también lo que son fotografías y videos Esto genera una alerta en instituciones de lucha contra el cáncer que se pondrán en contacto con ella para asesorarla y determinar si padece o no la enfermedad proveyéndole un examen diagnóstico Con el programa de apps.co tenemos una gran expectativa porque creemos que es una gran oportunidad un escenario perfecto para desarrollar nuestra idea emprendedora Creemos que podemos hacer muchos contactos, pero no solamente eso, sino asesoramiento de expertos temáticos que nos van a nutrir la idea y podemos empezar un proceso de validación fuerte para que nuestra idea sea conocida y así la podemos sacar al mercado y podemos llevarla a cabo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!